Un escuadrón antipalomas. La ciudad de Montevideo decidió apelar a los gavilanes para combatir la superpoblación de palomas en las principales plazas de la capital. Estas aves provocan daños en los monumentos y se encargan de mantener sucios los espacios públicos. Pero el problema mayor es que transmiten un conjunto de enfermedades y parásitos a través de sus excrementos. Por este motivo es que la Intendencia de Montevideo optó por el control de las palomas con cetrería. El gavilán no mata a las palomas, sino que crea un espacio inseguro para que se trasladen hacia otro lugar. De ahora en más, las palomas deberán poner más atención cada vez que desplieguen sus alas en las plazas de Montevideo.